La crónica negra Expediente 44790 Caso O.J. Simpson En el mes de enero de 1995 Comenzaba el denominado Caso del Siglo En el banquillo Se sentaba el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson Según el relato de la Fiscalía Seis meses antes, el 12 de junio de 1994 Simpson se subió a su Ford Bronco Blanco Y se dirigió al lujoso barrio de Brentwood En Los Ángeles Donde residía Nicole Brown Madre de sus dos hijos Con la que había estado casado Durante siete años Esto no es una relación superficial, Nicole Las he tenido y sé lo que se siente Tenemos un destino en común Nicole Brown Estaba a punto de irse a la cama Ya había dado las buenas noches a sus hijos Y se dirigía a su dormitorio Cuando sonó un golpe en la puerta Sin pensarlo Bajó a la primera planta para ver qué pasaba A través de la mirilla Vio en la puerta de su casa A su exmarido Nicole Abrió Y allí mismo Comenzó su agonía El relato de la fiscalía Continuaba señalando que Simpson directamente la agarró Y la acuchilló Antes de que pudiera pedir ayuda Ella Intentó defenderse con toda la fuerza que pudo Pero Simpson Es una mole de casi 100 kilos Justo en el momento de la agresión Apareció en el portón de la vivienda Ronald Goldman Un amigo de Nicole Que iba a devolverle algo Goldman También encontró la muerte Aquella noche de verano Al verlo El exjugador lo golpeó por sorpresa Y lo apuñaló en el cuello Y en el pecho repetidas veces Mientras lo asfixiaba Con el otro brazo Cuando ya ni se movía Ni respiraba Simpson volvió a por Nicole Que estaba en el suelo mal herida Le cogió del pelo Y tiró para atrás de su cabeza Quería despejar el cuello Puso su pie sobre la espalda de la mujer Y le cortó la garganta con absoluta frialdad Y acababa de cortar la carótida Dejaba a la vista su laringe Y la vértebra C3 Dos horas más tarde Sobre la medianoche Un vecino salió a pasear con su perro Horrorizado llamó a la policía Al descubrir Un camino de sangre Que conducía al cuerpo de un hombre Y de una mujer brutalmente asesinados Esto que te he contado No creas que forma parte de Un guión que pretende escandalizarte Es el relato que hizo el fiscal Durante el juicio A O.J. Simpson Juicio del que se acaban de cumplir Precisamente 29 años Me va a ayudar a poner en pie Este expediente Alberto Frutos Seguramente te sonará Ha formado parte de De este programa en alguna ocasión Él es el autor del libro En la escena del crimen Dos siglos de crónica negra en España Lo publicó en su momento La editorial La Luz Querido Alberto Muy buenas noches Bienvenido a COPE Buenas noches Buenas noches Adolfo Encantado de estar aquí Enseguida te voy a pedir Que nos ayudes a entender este caso Pero antes le he pedido A mi querida compañera de deportes De la COPE Pilar Casado Que nos haga una semblanza De quién es Y sobre todo Quién llegó a ser Simpson Para los americanos Querida Pilar Buenas noches Buenas noches Adolfo Simpson nació en San Francisco Abuelos maternos de Luisiana Y hay que contar Que en su niñez Contrajo raquetismo Y utilizó aparatos ortopédicos En las piernas Hasta los 5 años de edad El verdadero éxito de Simpson Comienza durante su etapa En uno de los colleges más prestigiosos del estado Sus habilidades como velocista Y su destreza como jugador de fútbol americano Le permitieron entrar En la Universidad del Sur de California Con una beca deportiva Para pertenecer a su equipo de atletismo Y al de fútbol Los Troyans Se convirtió rápidamente En la estrella de una facultad de mayoría blanca Su gran momento El primero A nivel nacional Llegaría en el duelo Frente a la UCLA Del quarterback Gary Beban Con un 20-14 en el marcador Y ataque para los Troyans Simpson recibió para iniciar una carrera inolvidable Que le llevó a recorrer 64 yardas Para conseguir el touchdown Más recordado de la historia Del fútbol universitario En 1969 Simpson fue elegido por los Buffalo Bills En lo que claramente fue un mal destino para él No se clasificaba el equipo para play-offs Ni siquiera en 1973 El año Atención En el que el running back Se convirtió en el primer jugador de la historia Que superaba las 2.000 yardas Lo hizo en solo 14 partidos Algo que ya nunca más Hemos vuelto a ver En la NFL Hay que decir que Llegaría a ser el MVP Y a la par Comenzó su carrera televisiva Porque de hecho fue el primer afroamericano En grabar un spot de televisión Su carisma entonces Superaba el del mismísimo Muhammad Ali Su carrera deportiva Tendría un último capítulo En los San Francisco 49ers En 1999 Se retiró Y pasó a ser comentarista Y en 1985 Sería elegido Miembro del Salón de la Fama Curiosamente Su detención Se produjo durante el quinto partido De las finales de la NBA Knicks-Houston Rockets La primera final de la NBA Sin Michael Jordan Porque se había retirado Para jugar al golf No era la final soñada Para las audiencias Ni muchísimo menos Pues bien La NBC Cortó la emisión De ese quinto partido Para dar la persecución policial Por la interestatal 405 de Los Ángeles Queda claro Querida Pilar Gracias Digo queda claro Que estamos ante Toda una estrella Deportiva En los Estados Unidos Alberto voy contigo Vamos a situarnos En el 12 de junio De 1994 Según el relato del fiscal Simpson asesinó brutalmente A su ex pareja Y a un amigo de esta ¿En qué prueba Se basaba la fiscalía Para construir el relato Que acabamos de escuchar? Bueno Más allá de que la policía Estaba ya al corriente De las denuncias previas De Nicole Por malos tratos En el escenario de crimen Los agentes hallaron Huellas ensangrentadas Compatibles con el calzado Que usaba O.J. Simpson Que era marca Bruno Magli Y sobre todo Un guante marrón Manchado de sangre De otra casa también Muy popular Y prestigiosa Aris y Sotoner Cuya pareja Se encontró En la residencia Del sospechoso Además El deportista Presentaba una herida En la mano Y en su coche También había restos de sangre Tanto el guante En casa de Simpson Como las manchas de sangre En su coche Se encontraron A la mañana siguiente De los asesinatos En la casa de Simpson Cuando este ya había partido A Chicago Desde Los Ángeles Para unos trabajos promocionales Y además En la misma casa Luego encontraron En el cuarto del sospechoso Pues calcetines Con sangre de su ex mujer Mechones de pelo De O.J. Simpson En fin La fiscalía disponía De pruebas Aparentemente muy sólidas Para armar este caso Vamos a saber ¿Qué decían los abogados defensores? ¿Cuál fue su estrategia? Parece que todo pasaba Porque querían desmontar El argumento del fiscal Entre otras cosas Desacreditando El trabajo de la policía De los investigadores ¿Se puede decir Que los investigadores Cometieron errores? ¿Los abogados ¿Cómo consiguieron Desacreditar su trabajo? Bueno Hay un punto ineludible Y es que estamos En Los Ángeles En 1994 Y quizá Muchas de nosotros Recordaremos el caso De Ciudadano Negro Rodney King Que fue apaleado salvajemente Por la policía En 1992 Lo que provocó Los peores disturbios Raciales en el Estado Hasta esa fecha Es decir La carta del racismo Estuvo muy presente En todo el proceso Y uno de los argumentos De la defensa Fue precisamente Acusar al detective Mark Furman Que había liderado La investigación De racista Así que el principal Asidero de la defensa Fue insinuar Que la policía Había dispuesto Una especie De escena De crimen perfecta Colocando pruebas Incriminatorias En casa de Simpson Y luego pues igual Con otro detective Phillip Vanater Que fue por cierto El mismo que había arrestado A Polanski En 1977 Por tener sexo Con una menor Se dijo que había entrado Ilegalmente En la casa de J. Simpson Para plantar evidencias Entonces bueno Con mucha habilidad Los abogados De la defensa Fueron arrojando Una sombra de dudas Sobre cada uno De los indicios Eran esos los zapatos De J. Simpson Y es cierto Que como comentaba Los errores En la custodia Fueron manifiestos Por lo que La posibilidad De que algunas pruebas Estuvieran contaminadas Facilitó mucho La tarea De la defensa Y a la postre Pues la absolución Del acusado A pesar de las pruebas Que lo inculpaban El exjugador De fútbol americano Fue absuelto Del asesinato De su ex mujer Y del amigo Le he pedido Al juez Bernardo Pinazo Que nos explique Como es posible Que el jurado Declarara no culpable A Simpson Teniendo en cuenta Además Toda esta información No solamente La que nos ha dado Alberto Sino el propio relato Del fiscal Con las contundentes Pruebas que había En todo caso Vamos a oír al magistrado Pues mira Con independencia De las cuestiones raciales Que trascendían Del juicio Jurados de raza negra Etcétera El hecho es que Fue absuelto Por falta de pruebas Concluyentes En efecto Esto no superó La duda razonable De la fiscalía Y esencialmente Porque no le cupieron Los guantes Que se encontraron En el lugar de los hechos Por las defectuosas Pruebas de ADN Y además Por el testimonio De cargo Del investigador principal Que se acogió A la quinta enmienda Para no autoinculparse Por la posibilidad De haber Preconstituido pruebas El jurado El jurado Le absolvió Gracias Magistrado Alberto Vuelvo contigo Las familias De los fallecidos No se conformaron Llevaron el caso A la vía civil Y Simpson Acabó siendo condenado Por el doble asesinato Y se le impuso Una pena millonaria Ojo Tenía que indemnizar A los familiares A las víctimas Con más de 33 millones De dólares Aunque apenas Recibieron una mínima cantidad Dicho esto ¿Cómo se puede entender Todo este lío? ¿Cómo resultó absuelto Por la vía penal Y culpable Por la vía civil? Bueno, efectivamente Porque en Estados Unidos Nadie puede ser Juzgado dos veces Por un mismo delito Cuando ya se iba Suelto Salvo Entre otras excepciones Que los procesos Se desarrollen Por la vía civil Y la penal Entonces ¿Qué había cambiado Entre un proceso y otro? Entre 1995 Y 1997 Bueno, pues para empezar El equipo de defensa De Ojota Simpson Ya no era el mismo Y no era tan brillante Como el de la primera vez Segundo los testigos ¿No? En la ausencia En el juicio civil Del polémico De Mart Furman Allanó también el terreno Tercero El propio jurado ¿No? ¿Por qué no decirlo? Lo comentaba ahora el juez A propósito del tema Del tema racial Había Una mayoría de blancos Nueve Frente a un negro Un asiático Y un hispano Y cuarto El propio delito Ya que del cargo De asesinato Se pasó al de homicidio Imprudente ¿No? Lo que avaló el tema De la indemnización Millonaria Durante un juicio penal El acusado No puede declarar Contra sí mismo Se puede acoger A la quinta enmienda Mientras que en el civil En el del 97 OJ Simpson OJ Simpson Incurrió en numerosas Contradiciones Durante el interrogatorio Y por otra parte Finalmente ya En un juicio penal El veredicto Debe atender Al concepto También que comentaba El juez De duda razonable Y en el civil Esto ya no es necesario Total que En resumidas cuentas El jurado En el juicio civil Envendó la plana Al del primero Cuando señaló Que no era creíble Que la policía Hubiera sembrado Tantas pruebas Contra el acusado Y finalmente Lo declaró culpable Según esto La pena de cárcel No estaba contemplada Pero Simpson Fue condenado A indemnizar Con 33 millones de dólares A los familiares De las víctimas Bueno hasta aquí A mí me parece Un relato alucinante Pero espérate Que viene más En el año 2006 Simpson Anuncia Que publicaría Un libro Relatando Cómo habría Asesinado A su ex mujer Y al amigo De la mujer Si hubiese sido Culpable O sea ya El colmo No sé De la chulería O del quijoterismo Supongo que El libro Fue un éxito De ventas O los americanos Le dieron de lado A este libro Sí El colmo Del cinismo Cuando menos El libro Se titulaba If I did it Si yo lo hubiese hecho Y fue evidentemente Pues una prueba De su carácter Mezquino Y ventajista En realidad Había sido redactado Por Pablo Feinbes Lo que aquí llamamos Un negro En los países anglosajones Sería un escritor fantasma Un wasp writer Parece ser que A Simpson Le pagaron 600.000 dólares Nada menos Por poner su nombre En la portada Pero Curiosamente No fue un buen negocio Primero porque La filial de HarperCollins Que lo iba a publicar Se echó atrás En el último momento Ante el escándalo De dar voz A un asesino Que de hecho Ficcionalizaba Como comentaba Sus crímenes En la narración Y la cadena Fox Que había pactado Una entrevista Con el asesino Igualmente la canceló Por diversas presiones Así que en ese sentido El libro empezó Con muy mal pie Luego sí Fue publicado Con el subtítulo Confesiones de un asesino Funcionó relativamente bien Pero los beneficios Se destinaron A pagar parte De la indemnización A la que O.J. Simpson Había sido condenado En 1997 Y todavía hoy Si nos metemos En la página De la editorial Que lo publicó Boford Books Que lo ha reeditado Además recientemente Leemos una nota Que dice Todas las regalías De autor derivadas De la venta De este libro Se otorgan A la familia Goldman A la familia De su ex mujer Bueno Fíjate que te hablo Del libro 2006 Hablamos una estrella Hipermediática En Estados Unidos Fijaros Qué asesinatos Qué duro Qué fuerte Pues todavía hay más Todavía hay más En el año 2008 Dos años después De publicar este libro Simpson fue condenado A 33 años de prisión De los que cumplió 9 años Alberto ¿Por qué? ¿Por qué fue esa condena? Nada tiene que ver Con estos asesinatos Nada Nada tiene que ver Tremenda historia también Pero bueno Como dice el refrán Tanto va a alcanzar A la fuente Que al final se rompe Sucedió lo siguiente En el 13 de septiembre Del año 2007 J. Simpson Junto con unos amigos Algunos de ellos Armados con pistolas Noel Ojo Irrumpió en la habitación De un hotel de Las Vegas Y retuvo y atacó A un comerciante Bruce Fromon Que trabajaba En el negocio De la compraventa De souvenirs deportivos Simpson Que conocía a Fromon Pensaba que algunos De esos recuerdos Se los habían robado a él Y decidió tomarse La justicia por su mano De modo que planeó El golpe Con sus cómplices Cinco en total Y se llevó esos objetos En un primer momento El ya ex deportista Y actor Confesó haberse llevado Esas piezas Pero negó que hubiera Empleado la violencia Para ello No obstante En el juicio Celebrado un año después Fue declarado culpable De todos los cargos Entre ellos Pues fíjate Conspiración Para cometer un crimen Secuestro y robo Y sentenciado A 33 años de prisión Como decías Finalmente en 2019 Salió en libertad condicional Y hace tres años Se le concedió La libertad anticipada Y por cierto Que su víctima El tal Bruce Fromon Pidió en varias ocasiones Su puesta en libertad Y él por cierto No creía que Simpson Hubiera matado A su exmujer Y al amigo de esta Actualmente Simpson Debe tener en el entorno De 75, 76 años ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Se han convertido ya por fin En un En este caso En un jubilado tranquilo? Sí Parece ser que sí Lleva una vida bastante relajada Hasta la próxima Sigue siendo desde luego Un apasionado del fútbol americano Interviene en distintos podcasts Mantiene una animada cuenta En la red social X La antigua Twitter En la que comenta La actualidad De los distintos equipos De la liga Aunque a veces por cierto Sus comentarios Levantan sarpullidos Hace unos meses Por ejemplo Comparó la lesión De un jugador Con el 11 este Nada menos Y no vive mal Ciertamente A juzgar por el número De sus seguidores Parece que la sociedad Americana Ya le ha perdonado Y ha olvidado Su turbulento pasado Así lo ha contado Alberto Frutos Esta noche En nuestra crónica negra Te recuerdo que Si tu estilo te gusta A mí me apasiona Le puedes encontrar En un trabajo Muy serio En la escena Del crimen Dos siglos De crónica negra En España Lo publica La editorial Larus Y como te he dicho Lo firma Alberto Frutos Querido Alberto Como siempre Gracias por tu tiempo Un abrazo Gracias Muchísimas gracias Adolfo